Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la Buena Nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. En aquel momento, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Hoy estamos recordando a la Virgen María como la Señora de los Dolores Y te preguntarás por qué razón. Pues, te la explico. Cuando José y María fueron a llevar al niño Jesús al templo para presentarlo, un anciano llamado Simeón le dijo a la Virgen María algunas cosas. Entre ellas y a ti, una espada te atravesará el alma. Con esta frase, el anciano le anunció a María por los dolores que ella tendría que pasar, pues, ser la madre de Jesús no iba a ser algo muy fácil. Es verdad que los evangelios nos dicen poco sobre la vida de Jesús antes de que éste cumpliera sus 30 años. Sin embargo, en las pocas cosas que nos dicen, nos hacen saber que la Virgen María pasó momentos muy difíciles frente a su hijo. Recordemos que con apenas 12 años, Jesús se le va a desaparecer a José y a María, y éstos duran prácticamente una jornada completa para encontrarlo en el templo, hablando con los sumos sacerdotes y con los ancianos. En otra ocasión, ya Jesús adulto, María fue invitada a una boda y se llevó a Jesús y a sus discípulos con ella. Ahí se le terminó el vino a los que se estaban casando, y María le dice, Mira, hijo, no tienen vino. Y él le responde, ¿y a ti qué? Sin embargo, su madre le dice a los sirvientes, Hagan lo que él les diga, y Jesús transforma el agua en vino. Más adelante, cuando ya Jesús estaba bien sumergido en su misión evangelizadora, su madre lo envía a buscar, y él lo que hace es aprovechar esta circunstancia para decir a los que lo escuchaban, que su madre y sus hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, y no sale a recibir a su madre. Por lo menos el evangelio no nos dice esa parte, pero entendemos que ya luego de hablarle al público, él va con su madre y con sus familiares a hablar con ellos. Pero sin lugar a dudas que el dolor más grande que María tiene que atravesar es el ver a su hijo querido camino al Calvario con una cruz a cuesta. Y lo más injusto es que él, sin ser ningún delincuente, sin haber cometido ningún crimen, es condenado a morir en la cruz, como morían los peores hombres de aquellas épocas. Pero ella, como una buena madre, nunca deja solo a su hijo, y hasta en el peor momento de su vida está ahí con él, dándole apoyo. Ojalá y todas las madres del mundo se pongan a imitar estas virtudes de María, porque así los hijos serían diferentes, y eso se va a traducir en una sociedad mucho mejor que la que tenemos, más justa y con mejores valores. Hoy Jesús, vuelve a decirle a María, contigo frente a él, Mujer, ahí tienes a tu hijo, a tu hija. Y luego te dice a ti, ahí tienes a tu madre. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.